Quedó pendiente en 2016 aprobar una reforma en la forma en que se pagan las pensiones en la Universidad de Guanajuato. Los funcionarios y los trabajadores universitarios se jubilan con muy buenas prestaciones, pero esto ya no puede ser soportado. No hay fondos de pensiones en la Universidad de Guanajuato. Una parte se paga con el fondo de pensiones del ISEG, otra es cargada al gasto corriente de la universidad y esto está ya significando un problema grave para la propia administración universitaria. Sin embargo, hay que ir por los consensos en este tema. Si a los trabajadores se les va a pedir que aporten más y también que cambien sus condiciones de pensión, pues primero hay que convencerlos y obtener de alguna manera su anuencia. Esto toca a los sindicatos. La Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato ha buscado la realización de una consulta con la base académica. Todo esto porque en una asamblea en diciembre les rechazaron a la directiva del sindicato que se trabajara este tipo fast track solamente con delegados en una asamblea. Dijeron esto debemos consultarlo con todos los trabajadores. Sin embargo, la consulta planteada hasta ahora, en este 2017, parece ser más, así la ven muchos académicos, una simulación que un verdadero intento de conocer lo que los trabajadores pueden pensar, proponer, analizar al respecto. En el teléfono Alfonso Ochoa desde Guanajuato Capital, bueno, pues para darnos más información sobre el tema. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, pues lo que comentas es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, en la asamblea de delegados del pasado mes de enero, digo, de diciembre. De diciembre, sí. El día 9 de diciembre se había acordado que se hiciera una consulta, pero pues la consulta que ya se inició, o el proceder que ya está realizándose, pues no cumpliría con lo que se había acordado, ¿no? Porque, pues parece que lo que se intenta simplemente de sacar adelante, de cumplir con el requisito, ¿no? Y no, verdad. Simular sería la palabra, ¿no, Alfonso? Sí, perdón. Simular sería la palabra que podría definir lo que ha querido hacer la dirigencia universitaria de Lisbeth Reyes, ¿no? Sí, pues ya se ha manifestado un grupo de académicos, 70, que es la nota que llevamos, y en lo que dicen, precisamente califican de improcedente lo que está sucediendo, la consulta a la que se está convocando. Porque, por ejemplo, el periodo para solicitar información y poder hacer propuestas venció el día 16, ¿sí? Y la convocatoria la emitieron el día 12. Siguieron cuatro días. Bueno, y en lo que se socializa y se da a conocer, pues realmente nada, ¿no? Pues sí, o sea, es muy difícil defender esta convocatoria. Son el tipo de cosas que han hecho enojar a la comunidad universitaria. Bueno, esto parece que no tendría la culpa el rector Agrippino, pero pues no le ayudan mucho sus aliados, en este caso el Comité Ejecutivo de ASPAÚJ. Así es, sí. O sea, te digo, defender esta convocatoria, pues es muy difícil. O sea, ya mucha gente se quedó sin participar. Yo creo que casi nadie participó en cuatro días. Pues es muy difícil, ¿no? O sea... Ante la carta firmada por 70 trabajadores, más bien, bueno, académicos, universitarios, ¿hay alguna respuesta del sindicato, Alfonso? Aún no. Lo que sé es que está creciendo el descontento. Que incluso ya habrían mandado un escrito similar de legados sindicales. O sea, que va a ser muy difícil que ante esta rebelión, pues, se pueda sostener esta convocatoria. Es lo que parece, ¿no? O sea... ¿Qué procede? ¿Emitir una nueva sería una solución? Lo que están pidiendo es eso. Que se haga una nueva consulta, que se convoque a una nueva consulta, pero que ésta se consense, ¿sí? Que sea previamente consensado. Se consense, se consense, muy bien. Desde los términos de la propia convocatoria. Que no sea un madruguete de la mesa directiva. Pues eso, yo creo que... Que ante los argumentos que están expresando los académicos, pues no veo que haya mayor respuesta. Tú conoces el documento, lo publicamos hoy en Zona Franca, pero ¿cuáles son los argumentos centrales que manejan para deslegitimar o desacreditar esta convocatoria emitida por el Aspauja? Para empezar, incluso descalifican la manera como se está... como uno puede solicitar la información, ¿sí? Porque dicen que se está violando ahí la ley de protección de datos personales. Entonces, casi parece inquisitorio el método, ¿no? Porque te piden ahí una serie de requisitos que tienes que justificar por qué solicitas la información, ¿sí? O sea, esto parece totalmente error, un error, ¿no? Algo erróneo, ¿qué? La dirigencia no está pretendiendo construir una posición de consenso, sino evitar problemas para la reforma que ha planteado el rector. Es decir, van en la misma línea que se objetó en diciembre. Eso es, sí. Por eso califican a la consulta de poco transparente y de que no es abierta, de que esto, de que es muy apresurada, pues lo que está buscando es que no hay participación. Entre los firmantes, ¿podríamos ubicar qué funcionarios, qué académicos, qué profesores han rubricado este comunicado al Comité Ejecutivo de Aspaúga, Alfonso? No, en realidad no conozco a... La lista de 70. Pero, pues están los nombres de las personas, ¿sí? O sea, te digo, pues es una cosa que es evidente, que está respaldado, es verídico, ¿no? O sea, no hay vuelta de... Bueno, aquí importaría mucho conocer la postura oficial del sindicato ante esta inconformidad y saber si... Perdón, ¿sí? Hay que conocer este otro escrito, ¿sí? De los delegados sindicales que entiendo que estarían apoyando la postura de la gente que ya se está manifestando, ¿sí? Sí, te digo, pues este... Como que no tiene futuro la convocatoria, salvo que la dirigencia del sindicato, pues no acepte modificar su postura. No hay que perder de vista que a quien le están complicando la vida es a la institución, a la universidad, al rector general, Luis Felipe Guerrero Agrippino, a su secretario de Administración, que no recuerdo el nombre formal ahorita de Jorge Romero Hidalgo. Exacto, sí. Porque, bueno, el plan de reformar las pensiones es un plan de la administración universitaria urgente y necesario. Pero las formas para llevarlo a cabo son las que están creando estos conflictos y ideas en buena medida se derivan de la actuación de quienes en principio respaldan el plan, pero que a la hora de bajarlo a la base universitaria lo hacen con métodos autoritarios o antidemocráticos o llanamente muy torpes. Exacto. Sí, por ejemplo, comentan de que cuando se hizo la consulta para el rescate de la red médica, esta tardó un año. Se hizo una consulta muy amplia y ahora es absurdo que este tema tan importante se le quiera sacar en, no sé, en 15 días, algo así, ¿no? Sí, porque terminaría ahí, se explica, el 13 de febrero. Esta semana serían una serie de conferencias y la próxima, o sea, del 8 al 13 de febrero serían los foros. O sea, no se puede sino calificar que es muy apresurado. ¿Y las posibilidades de opinar ya se agotaron? ¿No podrían hacerlo ya durante los foros? Sí, o sea, se entiende que la gente que no pudo conseguir la información ya no estaría dentro de los foros. O sea, eso parece muy criticable, ¿no? Pues a seguir reporteando el tema, Alfonso, porque sí resulta muy interesante que este tipo de... Y más después de lo que pasó en enero, después del alza de los combustibles, después de las expectativas económicas que genera el nuevo entorno internacional, pues un tema tan delicado, una prestación tan delicada como es la futura pensión de los trabajadores universitarios amerita más debate. Máxime que hubo quienes ya la cobraron y se fueron muy contentos a su casa y a esos no los van a afectar, ¿no? Exacto. El tema es los que están con esta prestación para su futuro inmediato, próximo o no tan próximo. Bueno, ¿algo que agregar, Alfonso? Pues seguimos en el asunto del municipio que anuncia que más tarde hoy mismo habría una conferencia del alcalde. Terminamos Universidad de Guanajuato y vamos al tema alza del transporte, ¿verdad? No, no, sería más bien del asunto este de...